Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, mi nombre es Rafael, pero en este medio me conocen como Rimao o Rimao Beats, como tú me gustes decir. El día de hoy me encuentro nuevamente aquí en el canal de Midi Latino Community, trayéndoles un nuevo video en el cual les voy a mostrar cómo fue que hice un beat inspirado en Jay Cortés. Ya que bueno, ahorita he estado un tanto calladito Jay Cortés apareciendo en unas cuantas colaboraciones, que si con Mora, que si con más personas, y bueno, no tiene mucho de que acaba de sacar una canción que la verdad es que está bastante buena. Pero bueno, antes de pasar con el video, quiero decirte que ya está disponible el Mega Pack de Midi Latino llamado Memories, por fin ya está disponible con todo el contenido que trae, creo que son 11 GB, no tengo ni la más mínima idea, pero es bastante, bastante contenido. Y espero que tú hayas sido de esas 250 personas afortunadas en adquirir la librería y por ende tener como obsequio esta memoria que trae un contenido, aparte de exclusivo, bastante bueno, con mucha calidad. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a pasar al FL Studio para mostrarte cómo fue que lo hice. Perfecto, ya estamos aquí y como tú puedes ver, puede ser que haya mucho contenido, sin embargo, son muy pocos los elementos, porque quería crear una vibra bastante ambiental, no quería rellenarlo de muchos sonidos, sino quería que se sintiera esa vibra. Así que bueno, antes de mostrarte esto, quiero enseñarte aquí el Mega Pack de Memories, que aquí tenemos una expansión de midis que se llama Dejavu, tiene bastantes, bastantes midis como podemos ver. También tenemos un sample pack de Amado Dreams que tiene bastantes melodías, vamos a escuchar tres. ¿Tiene buena vibra esto? Este me gusta, esta está buena, esta está buena. Pasando, aquí tenemos el Feeling Vocal Shop, que aquí tenemos bastantes, bastantes vocal shops para que las podamos utilizar en nuestras instrumentales, además de transiciones que están hechas también con vocales. Tenemos otro sample pack que es Karma, que este es totalmente de perreo, escuchemos otras tres. Ok, ese suena bastante bien, eh. También tenemos una expansión de One Shots, la verdad es que están bastante buenos. No sé, a mí me encantan los bajos que hay aquí, están muy muy duros, o sea, de hecho lo utilicé, ahorita vamos a pasar ahí. Y por último tenemos lo que es un Serum Bank, que es este de Vibrance o Vibraciones, que bueno, es lo que les comenté. Un Serum Bank que de hecho lo estuve utilizando en el video anterior de Bad Bunny, que si ustedes quieren ir a verlo, les va a estar apareciendo la etiqueta por algún lugar. Y ahí van a escuchar un poco de los sonidos que trae ese banco de Serum. Pero bueno, ahora siguiéndome directo con la melodía principal, utilicé este plug llamado EV, que lo saqué justamente de la expansión de Pandora, aquí está. Me gustó muchísimo y utilicé el MIDI llamado en bajita, que está en E menor, que bueno, aquí ustedes lo están viendo. Yo lo modifiqué, al principio le puse la octava original y después la octava arriba, pero bueno, vamos a escuchar cómo es que suena este sonido ya procesado. Ahorita les muestro cómo fue que lo procesé. Cabe resaltar que el VPM está en 110 porque lo hice como una onda afro, no sé, me gusta, me gusta. Y sé que puede montarse J.Cortez sobre eso, pero bueno, así suena sin nada de efectos. La verdad es que suena bien el sonido, sin embargo yo quería meterle un sazón. Le puse el Half Time justamente para que hiciera ese bajón, lo ralentizara. Le puse aquí un ecualizador, un sub para esas frecuencias que no queremos. Lo comprimí para que todo estuviera nivelado. Y aquí utilicé dos chorus de este June 6. Lo utilicé de diferente manera. Le puse un Kickstart y ya por último pues le metí unas cuantas ecualizaciones para finalizar. Y así es como conseguimos ese sonido. Después de aquí le puse este bajo que es justamente el One Shot llamado Wavy. Que no, 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 es una chulada. Aquí fue cuando ya lo puse en las notas, en las root notes y vamos a escuchar cómo es que suena. Suena bastante duro, me gusta mucho la textura que tiene. Y yo lo que hice fue comprimirlo, lo ecualicé un poquito y nada más le metí un Kickstart y no hice más nada. Por otra parte utilicé una de las vocales que es esta. La saqué de la expansión de Feelings. Es esta llamada Venecia. Justamente también está en la misma escala, en la misma tonalidad. Que es E menor y bueno, la utilicé de diferentes formas. Por una parte la dejé en el pitch en el que... Lo único que hice fue ponerle este Drip Plugin y este el Valhalla Vintage Bear para crear más ambiente. Y así suena. Bastante bien, pero yo quería en una partecita como darle algo diferente y prácticamente la dupliqué y le subí una octava al pitch. Y suena bastante bien ya conjunto a todos los sonidos que de hecho vamos a escuchar tantito aquí como suena. Muy, muy, muy bien. Ya por último quería añadirle un detalle extra para finalizar la parte melódica de este sample como tal. Y utilicé este stem de la melodía F40 justamente de la expansión de Karma que es como full, full perreo. Y lo utilicé, de hecho es como un pequeño cinte, no sé cómo describir este cinte. Así sonaba originalmente. Y prácticamente eso es todo por la parte melódica, no tiene más nada. Y de aquí voy a pasar a estos envelopes que ustedes están viendo, que todos hacen una función diferente. Este primero está haciendo un filtro a todo, que de hecho se lo puse aquí en el máster. Nada más lo linkeé con esto. Le di clic, moví este parámetro, le di clic derecho y le di en Create Automation Clip. Y listo, no hice más nada justamente para tener como que este filtro. Que les recomiendo bastante. Por otra parte, aquí tenemos lo que es el Half Time, pero no la activación del Half Time, sino del efecto que tiene como de reversa. De hecho aquí es donde más se nota, en esta partecita. Justamente en ese tirín. Bueno, es por el efecto que tiene. Y ya por último, un Kickstart aquí en el bajo para meterle este sidechain del kick con el bajo que estamos utilizando. Porque no estamos utilizando otro bajo. Y ahora, pasando a la parte rítmica. ¿Qué es lo que quise meterle? Le quise meter unos drums como muy afro, pero como más oscuritos. Y aquí utilicé otra librería, que es la de Platinum Megapack. Justamente en el apartado de ritmo, utilicé los drums de Tokio, que yo me quedé tanto con el Kick, como con estos Snairs. Y tiene esta Viver. Mismo de ese mismo pack, utilicé lo que es el Snare de aquí de los drums de Bat, que es esta. Ya con esto empezamos a tener el movimiento. Y ya por último, de este mismo pack de ritmo, utilicé en los drums la percusión de Freezy, que por aquí está. Corrijo, de Lowkey, de Lowkey, que es este. Y ahora sí, en conjunto, suena de esta forma. Uh, uh. Me gusta mucho la vibra. Y ya por último, le metí esta textura, que la saqué de el sample de la expansión Dreams, que está aquí justamente en el pack, en el Megapack Memories. Que es esta textura como de agua, algo así. Muy, muy por de fondo, justamente para rellenar ese espacio. Y prácticamente así está terminada este instrumental. No tiene mucho. Y yo lo que les quiero mostrar como tal aquí en este video, es la facilidad con la que podemos crear instrumentales utilizando el Megapack Memories. Tanto puedes utilizar los One Shots, como puedes utilizar los vocales, tanto los drums, etc. Todo, todo, todo esto fue hecho 100% con el Megapack de Memories de MIDI Latino. Así que, pues, ¿qué más quieren? Aquí está todo. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, pues, ya sabes. Deja tu like. Comenta aquí abajo si te gustó esta instrumental. También suscríbete al canal de MIDI Latino Community para que sigan subiendo este tipo de contenido. Porque también hay más personas involucradas en este proyecto que pronto irán viendo en los demás videos. Y sin nada más que decir, los dejo con el resultado final. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.